Hubo gente, hubo mujeres que te contactaron por redes sociales, por ejemplo, te decían... A mí directamente no, yo no entro, no me manejo, pero mi hijo sentía. O sea, veía, leía los comentarios de las mujeres, decía, mamá, no hay buenos comentarios tuyos, de muchas mujeres. A diferencia de años atrás. No, antes las mujeres celebraban, porque yo decía rutina, los hombres en la casa se entusiasman y damos de manera dura a la salud. Esto fue esto muy grave, se perdió ese humor de donde aquí estamos trabajando en complicidad, no se sientan ofendidas, porque aquí nadie está, digamos, pasando por encima de nadie. Y como que eso se perdió hoy día, hay un exceso de reclamos. Mira, la gente está más sensible hoy día, las redes sociales son las gran culpables también de lo que está pasando. Entonces déjame terminar. Cuando mi hijo me dice, papá, hay una mujer que dice, te dijo, viejo degenerado. Y eso, ahí yo, por lo de viejo sí, por lo de viejo. ¿Y qué pensaste cuando te dicen viejo degenerado? Es que primera vez que escuchaba un comentario así tan negativo, se fijaba, viejo degenerado. Viejo a mí no me importa, además no soy viejo, pero degenerado, es lo que significa degenerado. Yo nunca me aproveché de una niña haciéndome rutina, te lo juro. Yo nunca, yo recuerdo que acostaba a las niñas en las mesas, en estas mesas le echaba cremita, en el popó, en el trato. Todas esas cosas. Pero jamás tuve una... Una doble intención. Ahí tú empezaste a analizarte y decir, quizás me estoy pasando, quizás no tengo tiempo para esto. Y ahí me da miedo, decía yo, mis nietas, cuando las tenga, van a empezar a ver y a decir, este abuelo está en un cochino, un degenerado. Pero, ¿cómo explicarle que dentro, yo lo hice dentro de un contexto normal, de televisión, de un programa, con la autorización? Entre puros adultos. Donde la gente quería ver eso. Claro. Pero esta cuestión es cíclica, va a cambiar. Pero, Ernesto, ¿no sientes que hoy día como que cuesta un poco hacer humor en el sentido como las redes sociales están tan explosivas? O sea, lo vimos con Yerko. Yerko, que ha sido muy criticado por su rutina, la manera en que ha tratado a algunas personas. Entonces, ¿no sientes que hoy día los propios humoristas están así como un poco asustados? Las manos amarradas, es que la gente está un poquito intolerante, en todo sentido, está muy intolerante. No podéis contar un chiste gay. Hoy día, ser gay no es un tema, o sea, pero igual no lo voy a hacer. De gorda tampoco, de fea tampoco. Entonces, así, voy a ir trabajando así con los dedos. ¿Y de qué te agarras hoy día, Ernesto? Bueno, seguí con... Cámbiame las palabras. ¿De qué te querés agarrar hoy día? No, pero yo te he visto con tu picardía, además, como chico pete, él es genial. Yo me río mucho, disfruto mucho ese tipo de humor. También tú eres muy gracioso, aunque no andes de chico pete y te veía el día en vértigo, las caras que ponía... Bueno, yo me río mucho contigo particularmente, pero no creo que sea bueno que pierdas tu esencia picaresca. Ah, no, sí, eso es lo que nos caracteriza a los chilenos. Yo te voy a decir que esto no significa que yo ya no he escuchado trabajar con mujeres, ¿no? No. O sea, si tengo que hacer una escena donde ella se tiene que vestir en un sketch o una cosa, hay que hacerlo. Claro. A lo que yo voy es que no abusar un poquitito de la situación, ni ser tampoco... O sea, no utilizarla como... Tan explícito a lo mejor. Tan explícitamente. La crema en el tracero... Principalmente en la revista en la que recorrías todo Chile, claro, uno iba a ver a Chico Pete, pero también iba a ver a la musa de Chico Pete. Exacto. Porque era la Marlene, estupenda, con muy poca ropa, la Mariana Merino, la Quirita Larraín, también fue musa tuya, la Pamela Díaz, si no me equivoco. La Pamela Díaz, la Luli. Claro, pero uno iba también a ver a la musa del momento, en vivo y en directo. O sea, ¿cuál era el pensamiento de la gente? Decía, vamos a ver al Chico Pete y qué le hace a la Marlene, a ver qué le hace a la Pamela Díaz. A ver cómo reacciona a la Pamela Díaz. Claro. Porque si tú la vas a ir por atrás, todo eso ellas sabían, obviamente. Oye, ¿y de ellas con quién te gustó más trabajar? ¿Es la Marlene la favorita? Ay, gracias, sí, porque tengo la Marlene. La Pamela Díaz se la está jugando. No voy a pegar una africana. La Pamela Díaz está siendo una musa. La Pamela Díaz quiere ser la futura musa. Yo creo que podría ser el africano. Mira, me entra la boca, a ver. No, no, no. La Pamela Díaz se la juega. Oye, no me... Esa la Lumbra, no Lumbra, se paró. Esa la Lumbra, no Lumbra, se paró. Cómplale más. ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡El maestro! ¡Oh! ¡No, no! ¡Qué pasaste! ¡Mentira! ¡Ídolo, ídolo! Y eso me... Y lo debiste porque era pura agua. Sí, claro. Se va a hacer la parte. Oye, a mí con todas me gustó trabajar. Con todas. Nunca ni un problema, no. Y te quieren mucho ella también. Sí. Y te tienen mucho cariño. Sí, la Marlene fue una de mis preferidas porque fuimos grandes amigos también. Claro. Hace unos años, años, años. Y comencé con ella. Comenzamos juntos. Con Chaya, ¿no? La Marlene, empezamos a decir, trabajemos juntos en... hagamos una revista en Argentina. No sé, porque... Roberto Dueña que estaba en casa en su momento. Sí, eso hay que hacer en una revista. Y la Marlene decía, oye, pero tenés que salir en ropa interior. No. Y ese momento era locura que la Marlene salía en ropa interior en la carpa, porque hacíamos carpa, para poder tener más capacidad de gente. Claro, claro. Yo fui a la carpa tuya. Mira, yo también. Mira, y la locura de todas estas chiquillas en ropa interior. Hoy día ya no, pues. Hoy día era alguien en ropa interior.